hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el segundo pago que recibimos de la faucet addoge una plataforma donde ganar dogecoins es muy fácil y son buenas noticias este pago ya que hace unas semanas estuvo durante bastante tiempo esta plataforma caída y parecía que ya no iban a volver pero volvieron y además como podéis vais a poder ver están pagando la prueba la tenéis aquí ha sido a través de faucet buy han sido 98 dogecoins como veis funciona y está pagando y ahora voy a explicaros un poco pues de qué trata para quien no lo sepa addoge faucet donde tenemos una gran cantidad de secciones donde generar dogecoins sin ningún tipo de inversión las apartados principales el primero que tenemos aquí es el daily bonus que podemos reclamar si completamos las diferentes tareas como pueden ser ver publicidad offer walls vídeos todo esto este va de la mano de la siguiente apartado que es donde encontramos todas las secciones aquí podéis ver que tenemos 151 pero esta cantidad puede variar tenemos secciones a destacar como pueden ser ptc faucet mini mini short links h captcha intercambio de tráfico offer walls encuestas vídeos redes sociales como pueden ser twitter youtube de tráfico y bueno pues esas son las principales secciones donde podemos generar estos dogecoins el apartado que uno de los apartados que más recomiendo pueden ser el ptc la faucet que es cada cada cinco minutos debemos ir reclamando y los estos apartados de short links h captcha y las redes sociales son también muy interesantes para ir sumando y generando ingresos el lo que pagan aquí lo tenéis al mismo yo tendría pues para poder solicitar otro otra prueba de pasar otro pago y para que entendáis cómo funciona es muy sencillo en este apartado de ptc es como las secciones de anuncios de cualquier página y aquí podéis ver que ganamos entre 0,10 y hasta 0,40 en algunos anuncios que podemos llegar a recibir estos son unos 10 segundos y por ejemplo miraríamos este se abriría esta venta ya daríamos a watch y nos iríamos a esta y el tiempo se iría cargando en este caso como veis vamos a ganar 0,25 dogecoins aquí simplemente esperamos a que llegue a 0 y automáticamente el saldo se acreditará a nuestro balance como veis aquí vamos a resolver este captcha nos dice que pulsamos sobre world damos enviamos y como veis ya ha sido acreditado 0,25 dogecoins en nuestra cuenta ya podríamos cerrar y cerrar y así con el resto de anuncios todo esto pues recomendable es hacer todos los días las tareas que tenemos disponibles e invitar aquí en la sección de referidos y con esas ganancias que hagamos sobre la página y sobre los invitados o referidos que vayamos consiguiendo harán que nuestras nuestro balance siga sumando y creciendo tenemos como veis la faucet que la faucet es un reclamo cada cinco minutos aquí lo tenéis es como free bitcoin para que intentáis tiramos un dado sale un número y dependiendo del número vamos a ganar desde 0,1 doges hasta 500 dogecoins tendríamos que resolver aquí el captcha el h captcha que tenemos aquí aquí y nos ha salido la primera la primera parte la primera parte aquí ya pues eso a las siguientes secciones el mini el mini nos recomiendo es que lo tengáis activo si no tenéis nada que hacer en el ordenador y bueno prácticamente esto es a doge una faucet muy interesante como veis está pagando tiene faucet pay entre las formas de poder retirar y es la moneda dogecoin es una moneda una moneda en la cual nosotros vamos a poder conseguir unidades de forma sencilla ya que tiene un valor no muy alto nada espero de aquí que os haya servido esta información hayáis podido comprobar que adobe sigue pagando sigue funcionando y es muy recomendable trabajar en ella y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en nuevos vídeos pasar por mi blog llena tus bolsillos puntocom para nuevas informaciones nuevos pagos de cualquier página que tengamos y nuevas incorporaciones que se pueden ir sucediendo y nos vamos a ir viendo en siguientes vídeos adiós